Muy buenas a todos, que pasa aipos en ExxudHD, bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de Ark y aprovecho la oportunidad para decir ya por fin, feliz navidad a todo el mundo, feliz navidad, espero que lo paséis genial en las fiestas con vuestros seres queridos y vuestros seres no queridos, que siempre hay uno en la familia que es un poquito así como la oveja negra y que... está un poquito así apartado pero se le quiere también, se le quiere, se le abraza, yo soy la oveja de la familia de mi familia así que la cosa, en fin, hoy estamos en un vídeo nuevo de Ark, la cosa es que, la cosa es que en el anterior capítulo nos dieron unos carbones que son entre comillas los carbones para los niños malos y nos los dieron y digo, ostras, que se tiene que hacer con eso, no tenía ni idea de que se tiene que hacer con eso y resulta que un suscriptor me dejó en los comentarios, no me acuerdo como se llama pero es algo de Nuke o algo así, no sé me dejó en el comentario, oye Nexus, los carbones se utilizan para esto y resulta que me dijo que los carbones se tenían que meter en el tema de... espérate, ahora lo digo donde se hacen las pinturas, vale, aquí está lo que os decía y cuando accedemos, mirad lo que pasa y es que sale Summon Dodorex, vale, sí, Summon Dodorex, o sea, podemos invocar al Dodorex que lo he visto yo en unas fotos con un gordito así, súper chulo en principio se podría invocar con 100 de estos, tenemos 152, lo que pasa es que pesan un montonazo en serio, los coals estos, mirad lo que pesa, pesa 760 así que nos va a costar tratarlo, no voy a invocarlo aquí porque si lo invoco aquí sería un poco retrasado invocarlo aquí en medio de mi casa porque yo que sé, igual revienta la casa de una llamanada, ¿no? la cosa es que vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? lo primero de todo vamos a dejar esto por aquí que esto, tenemos por aquí un montón de cosas que no nos sirven ahora esto, eh, esto también, eh, también los árboles también los vamos a dejar por si acaso esto lo vamos a tirar porque no queremos las balas nos las vamos a quedar, esto aquí y toda esta comida ¡no! he tirado, ¡no! he tirado unas balas he tirado, uff, suerte que las he encontrado madre mía, tío joder, he tirado 100 balas de esas, tío muchas veces me pasa que cuando tiro las cosas con la O como que tiro a veces cosas que no quiero todo bien fuera vale, nos queda un poquito libre de peso la cosa es que he hecho una una de estas también, ya la tengo hecha, la coquipote esta y lo vamos a poner fuera, lo vamos a poner aquí bueno, tampoco quiero alejarme demasiado de casa porque si me alejo mucho de casa no tendré a mis animales que me defiendan si algo pasase entonces la voy a hacer por aquí cerca, ¿vale? la voy a hacer, a ver aquí, en este llano de aquí la voy a hacer pero diréis, bueno, Nexus, ¿dónde está tu dragón dios? ¿dónde está el dragón dios? ¿qué tanto queremos y tanto amamos? pues el dragón dios está en la isla y vamos a ir a buscarlo porque quiere que me proteja por si pasa algo con este maldito de doblex, así que vamos a coger a Sinsajo y nos vamos a ir a dirigir para allí podría hacer un portal, sería mucho más sencillo la verdad pero bueno ya lo haré, ya lo haré es que siempre me da mucho palo hacer el tema de los portales y hacer esas cosas es que no sé soy así de medio vago bueno, medio vago no, vago del todo para fin de año me voy a proponer terminar la casa que mucha gente en los comentarios me dice oye, Nexus, termina ya la casa, pesado que eres un pesado vale, le he puesto de nombre el pez niga al pez os acordáis que acá tenemos un pez de estos así un anglerfish de estos pues le he puesto el pez niga porque lo vi en los comentarios y me hizo gracia y digo, ay, pues se lo voy a poner me gusta vale, aquí tenemos a Behemoth a ver, Sinsajo vente con nosotros no sé yo si espera, es que me está persiguiendo el pez también a ver si puedo hacer que solo me persiga Sinsajo Sinsajo solo quiero que me hace gato ahí está perfecto, vale ahora sí que sí, nos vamos veis como salta ahí como nada y me encanta cuando nada creo que lo he comentado yo un par de veces porque es como así como no sé, es como si fueses en un fucking barco ¿sabes? o sea, mirad estoy ahí en plan yo ahí quieto drive mola bastante lo que no me extraño es que lo que me extraño es que no se apaga siempre que me tiro el agua como que me congelo, obviamente porque está todo nevado por eso llevo esta ropa me diréis, ¿dónde está tu ropa de Star Wars? es que si llevo la ropa de Star Wars muero o sea, literal o sea, no va en broma muero a ver, tú desgraciado, pero aparta, hombre muero por causas de frío o sea, en serio no va en broma o sea, no me lo estoy inventando muero por el maldito frío, tío vale, aquí estamos ya con nuestro dragón dios vamos a aparcar a Sinsajo Sinsajo ahí aparcado aparcado no, ahí no ah, qué susto digo, ¿qué ha pasado? Raptor Klaus ha aparecido Raptor Klaus no queremos más tus regalos que eres un desgraciado y siempre nos das carbón y encima he tardado tardé como una hora y pico en tener todo lo todo lo que necesitaba a ver Begemot tú vas a venir conmigo aquí ay, no, que sí tenemos que coger el coal todavía sí tenemos que coger el coal vale, lo voy a dejar aquí de momento voy a trasladar todo el coal que tenemos y lo que vamos uy y lo que vamos a hacer es eh bueno, es que no sé no sé cómo voy a trasladarlo porque es que pesa demasiado o sea, creo que voy a tener que hacer dos viajes para trasladarlo ¿esto brilla mucho? me lo parece a mí sí, brilla demasiado por la noche esto como que brilla más no sé me da a mí esa sensación a ver vale necesitamos mira, ya no me puedo ni mover no me puedo ni mover todavía o sea, es que es flipante o sea, es que esto gasta una de... joe, macho a ver si puedo más o menos bueno, yo creo que no puedo ni llevar 70, tío es que vaya tela, tío esto sí, ¿no? ostras, tío madre mía es que cómo pesa tanto el carbón este, tío es flipante, tío o sea, en serio te lo digo, eh o sea, es que cómo pesa tanto, tío madre mía voy a tener que hacer tres viajes, tío para poder llevarlo todo el carbón madre mía, muy hermoso, tío a ver, tú, desgraciado lleva a mí para allí sin sajo creo que me puede llevar volando no estoy seguro, pero sí, me puede llevar perfecto a ver apárcame aquí perfecto, muy bien sin sajo debería de hacer más luz siempre lo digo, eh debería de hacer más luz porque es un fénix de fuego, tío o sea, debería alumbrar todo el valle ¿sabes? vale, 48 vale, vamos a ver si puedo llevarlo todo lo demás de una tajada de una tajada, digo de una tacada o algo no, no sé bueno, en verdad no sé ni cómo se dice a ver párate aquí, desgraciado vamos a poner usted, está súper brillante está extremadamente brillante el juego, eh creo creo que me he pasado con el brillo hoy a ver vamos a ver necesitamos 52 justos vale, me deja me deja llevarlo me deja llevarlo, vale 52 justos con 52 ya tendremos 100 que son los que necesitamos para tener el Dodorex no sé qué va a pasar no sé si me va a atacar no sé si va a estar en pasivo no sé si se va a pirar yo qué sé no tengo ni idea de lo que va a pasar vale, o sea estoy igual de expectante que vosotros así que vamos a verlo vamos a comprobar a ver qué pasa a ver tú desgraciado aquí Zinsaho no puede morir porque Zinsaho es ultra poderoso Raptor Claus se ha pirado muy bien fantástico joder macho me aparca justo ahí tomad, ¿sabes? no está, aquí vale necesitamos un poquito de madera creo para poder activar esto si no me equivoco 52, 100 exactamente vale sí, necesitamos un poquito de madera voy a pillar un poco de madera aquí en un momentito a ver una hostieja ahí ahí, perfecto vale 55 de madera y ahora sí que sí vamos a invocarlo vamos a ver ¿estáis preparados chicos? muy bien allá vamos, eh 3 2 1 uh uh tío, 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 tío what the fuck qué qué diablos, tío a ver, quieto qué qué le pasa, tío qué le qué diablos tiene un gorro de navidad qué chulo, eh creo que lo lo puedo tamear sí, lo puedo tamear oh tiene tiempo tiene tiempo tiene 19,33 minutos de tiempo vale lo puedo montar dime que lo puedo montar pero, ah qué pasa que no lo puedo montar no me deja montarlo ah, creo que es el lag ah, sí, no es el lag vale, ya tenemos al Dodorex fantástico tenemos al Dodorex muy bien vale me gustaría ya que tenemos wow, qué chulo, eh ya que tenemos al Dodorex me gustaría hacer algo que seguramente os guste a vosotros me gustaría ponerle como va a desaparecer y eso que no nos que no nos no nos es demasiado mira, qué chulo como dispara al fuego uuua mola un montón, eh el Dodorex es como un Dodorex gigante bueno, por eso se llama Dodorex supongo, ¿no? vale la cosa es que me gustaría enfrentarlo con algo muy poderoso al Dodorex este y qué os parece si le enfrento contra un godling de esos para que nos así para que así nos den la mano de Dios que la mano de Dios es aquel objeto que os dije que mejoraba las armaduras automáticamente y lo que tuvieses en las manos así que creo que voy a hacer eso vamos a ir a a intentar enfrentarlo contra un godling un dragon godling a ver si puedo con él esperad, ¿cuánta vida tiene? vale, es verdad tiene un montón tiene 666.666 vale vamos a subirle un poquito el daño porque daño que me parece que no tiene demasiado daño vale la cosa es que sé dónde hay un dragon godling pero no sé muy bien no sé si va a poder contra él no estoy seguro del todo vamos a intentarlo si puede contra él bien y si no oye pues habrá que morir habrá que morir pero por intentarlo que nunca quede dragón Dios versus Dodorex ¿quién crees que va a ganar? hagan sus respuestas señores bueno creo que va a ganar el dragón Dios porque me he quedado aquí encerrado a ver pasa por ahí no, pasa por aquí debajo es en serio bueno pues hay que salir por otro lado vale está saliendo el sol eso es bien siempre es bien que salga el sol la cosa a ver si lo veo esta mira entre esas dos montañas en principio debería de haber uno entre esas dos montañas así que vamos a salir por aquí joder corre bastante poquito eh claro acostumbrado a llevar a a los animales estos que corren tanto corre bastante poquito a ver ah no esta puerta no me acordaba la única puerta que tengo sellada y justamente es que me cago en todo la única puerta que tengo sellada tío y tiene que ser por la que intento salir madre mía tío no vamos a hacer una cosa vamos a dejar aquí el dodo rex de momento vale son 17 minutos los que nos quedan vale vamos a dejar de momento ya el dodo rex y vamos a ir volando con sinsajo a ver si lo encontramos y para saber donde está más que nada porque si no vamos a perder el tiempo dando vueltas y va a ser absurdo no un poquito voy a mirar por aquí a ver si lo encuentro debería estar por aquí muy cerca que por aquí me acuerdo que había uno que estaba bastante cerca a ver estoy intentando buscar al dragón dios pero maldita sea tío vale 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 es este vale es este de aquí vamos a mirar el nivel que es muy importante sobre todo nivel 26 24 24 nivel 24 vale está justo al final de la brecha esta vamos a ir a buscar al dodo rex porque es que si no voy a estar dando vueltas si no voy si voy con el dodo rex directamente con lo lento que va voy a estar dando vueltas innecesarias y se vale va a acabar el tiempo y va a morir instantáneo es que justo tiene que salir la vale me quedan 17 minutos no está nada mal no está nada mal nada mal nada mal a ver 17 minutitos creo que me da me da para por aquí sal por aquí es que todas las puertas están bloqueadas menos esta tío joder ahora se me bloquea aquí vamos dodo rex joder corre corre desgraciado es que se para en cualquier lado tío vamos madre mía tío me va a costar eh llevar el dodo rex para allí es que corre muy poquito tío es que además tampoco lo puedo subir demasiado nivel voy a intentar comerme algún animal para ir subiéndole el nivel y que tenga algo de comida a ver este 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 carno de un golpecito así muy bien pega bastante el dodo rex eh poca broma pega bastante así que no sé no tengo ni idea de quién va a ganar si gana el dragón dios tendré que correr pero vamos como alma que lleva el diablo porque vamos vamos a subirle más el daño es que si le subo mucho el daño a este bicho es que puede pegar unas leches que que delita que con quien a una tortuga había tú vale voy a intentar a ver si me como esto creo que me lo puedo cargar de un golpe si de un golpe un trex en dedos de un golpe ya podéis ver ir viendo más o menos lo que pega así que como podéis ver pega un montonazo es que creo que creo que voy a reventar al dragón dios de una manera increíble en serio creo que lo voy a reventar de una manera que va a flipar los dodo rex son temporales siempre si no ya habría intentado capturar uno porque seguro que mucha gente me dice pero intenta capturar uno mira hay un dragón un como se llama un espinosaurio king pero son más fuertes los dragones así que voy a enfrentarme al dragón directamente tiene bastante vida tiene bastante de todo el dragón dios no tiene tanta vida pero tiene mucho más daño así que realmente está la cosa ahí vale está ahí el dragón dios ¿estáis listos chicos? ahí vamos tres dos uno adelante empezaré con una llamarada eh lag justo se lagué ahora el servidor ¿en serio? ahora vale ya está ya está llama en tres dos uno ahí está vamos llamarada vale venga venga vamos allá vamos allá vamos allá dios chaval dios chaval la pelea más encarnizada que vais a ver en la vida en serio o sea vaya fucking pelea vale 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 de momento va ganando uh ese ataque es duro ese ataque es duro chicos no tengo que dar bueno es que en verdad tiene mucha vida no creo que espérate ¿cuánta vida lleva? no le ha quitado nada de vida ¿en serio? no le está bueno si le está quedando vida pero no mucha no le está quitando casi nada de vida o sea fijaos en la poca vida que le está quitando le ha quitado super poca oh ese ataque ha hecho daño ese ataque se ha notado ese ataque vale voy a colocarme mejor la colocación es muy importante ¿que está huyendo? ah vale que está huyendo el desgraciado madre mía vaya batalla más épica chaval voy a intentar poner así una cámara que se vea muy épico dios batalla épica cuanto menos vamos ahí llama nada hay que quemarnos poco a poco porque si lo quemo uff ese ataque ha hecho daño si lo quemo le voy quitando vida aparte de quitarle vida con los mordiscos así que es importante mantenerlo ahí vamos desgraciado tengo que colocarme bien estoy super mal colocado es que si me coloco mal me va a hacer más daño el a mi que yo a él ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? corre mira que viene que viene que viene corre darte la vuelta ahora darte la vuelta ahora ahí joder es que es complicado llevar el dodorex este porque tiene un ángulo de giro muy grande tío vale 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 he subido nivel voy a ponerle algo de más daño vamos dodorex tú puedes dodorex vamos ahí métele mordiscos en el lomo vamos ¿puede ser más épica esta batalla? ¿en serio? ¿podría ser más épica? no creo no lo creo que fuese más épica una batalla realmente épica o sea uuuh odio cuando haces ataque uy me está quitando mucha vida eh tío me está quitando bastante vida se empieza a notar eh no sé cuánta vida le queda a él pero a mi me está quitando bastante vida es que tengo que tirarme un poquito para atrás ir tirando para atrás por si hace el ataque grande ese que es cargado porque el ataque ese cargado quita muchísima vida pero muchísima 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 o sea quita como como 5 o 6 ataques normales o sea para que os hagáis una idea ese ataque ese ataque que creo que me ha dado si me ha dado se anota un montón en la barra de vida vale tengo que huir un poco es que se me gasta la energía se me gasta la energía y el ángulo de giro es súper grande no me lo puedo quitar de la espalda no me lo puedo quitar de la espalda vamos Dodorex Dodorex quítatelo de la espalda por dios vale 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 me lo he quitado me lo he quitado me lo he quitado joder tío está complicada la batalla está complicada complicada y ahora se pone a nevar para más injury vale venga 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 necesito ponerme un poquito más de daño más daño más daño más daño a medida que voy subiendo niveles voy a ponerme más daño vamos 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 uh donde me lo he cargado que ha pasado me lo he cargado si me lo he cargado me ha dado la mano de midas vale perfecto madre mía tío la mitad de la vida poca broma hasta a puntito de intimidarme y todo vale nos ha dado la mano de midas que es esta y ahora luego cuando volvamos a la base veréis el uso que tiene vale la mano de midas esta bueno ya lo conté en el anterior capítulo vale pero midas era un rey que bueno es la leyenda de un rey que en principio era un rey que estaba siempre deseoso de codicia entonces ese rey le dieron una siempre estaba codicioso de oro y quería más oro más oro más oro más oro más oro y al final le pusieron una especie de maldición que con esa maldición todo lo que tocaba se transformaba en oro incluso la comida por lo tanto no podía comer no podía beber no podía hacer nada y al final pues creo que se murió no me acuerdo muy bien pero obviamente como no te puedes alimentar de oro pues en fin también podría haber dicho oye contando un sirviente para que me dé el agua así o me mastique la comida y me la meta en la boca pero de qué estamos hablando en serio de qué estamos hablando tío vale voy a intentar cargarme al al espinosaurio king esto ya les regalo de gratis vale mira tú desgraciado te vas a enterar tienen bastante vida y pegan bastante pero no sé hasta qué punto pueden ser tan poderosos no creo que sea más poderoso que el otro la verdad sinceramente a ver vamos a meterle una llamarada así si ya le empieza a salir sangre no es tan poderoso ni de broma ahora vamos a subirle el daño un montón que he subido un montón de niveles con el otro venga ahí desgraciado mira cómo corre mira cómo corre que ahora corres los espinosaurios corren cuando les queda poca vida en serio no es broma o sea se ponen a correr no sé por qué les han puesto eso igual cuando cuando vivían y eso mira me lo he cargado ya esto hace que subas mucho de nivel no sé si voy a subir de nivel mucho creo que no he subido no he subido ni un nivel en serio ah vale ahora es que a veces tarda en subir ni un nivel ves cargar un espinosaurio king de estos da miradla de niveles que da da un montón de nivel estoy subiendo el nivel tontamente porque le quedan 10 minutos de vida al pobrecito al pobrecito dodo rex vamos a mirar vamos a ir a una casa a ver esta creo que solo pisando le llame la cargo puede ser sí puede ser puede ser puede ser sí es de hecho es vale vamos a pegarle un bocado a ver a ver a ver a ver dios dios vaya reventada no la casita esto es como como siempre me encanta decirlo como una brelata es como una brelata vale vamos a buscar alguna casa que esté chula y vamos a ver si a ver si si aguanta un poquito nuestro nuestro rex y luego ya vamos a casa y os enseño el tema de las el tema de la de la mano de midas vale que va a ser lo último mira las tortuguitas mmm tortuguitas tortuguitas crudas mmm que les rompe el caparazón de un de un de un hostiajo eh hombre la verdad es que ha sido bastante épica la batalla o sea personalmente de las batallas que más me han gustado así en plan dinosaurio contra dinosaurio o sea me ha gustado bastante la batalla la verdad te lo digo eh me ha gustado bastante ha sido muy chula la batalla y yo que se me molaría molaría hacer más batallas así me lo estoy pensando me lo estoy pensando pero más batallas así estaría guay estaría guay lo que pasa es que también me arriesgo a que me maten a mi animal este me he arriesgado porque básicamente como va a desaparecer pues digo me da igual si desaparece o que le pase lo que le dé la gana sabes pero pero si es otro animal que quiero me sabría un poquito mal que muriese igual que chimuelo pobre chimuelo siempre te recordaré chimuelo aquí hay una casa vamos a ver cuántos mordiscos nos dura uno dos tres ahí está cuatro mordiscos más o menos más o menos cuatro mordiscos es que mira la devora eh tío es que en serio devora la maldita casa tío ha devorado la maldita casa tío miradla esto es todo lo que queda de la casa eso es todo lo que queda de la maldita casa tío en serio ojalá tuviese uno de estos pero 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 o sea que no se le acabase el tiempo tío o sea sería fantástico de verdad os lo digo eh o sea reventar una casa así es tan satisfactorio tío coger y reventar la casa así bueno esta casa tiene animales la voy a dejar no me gusta matar animales no me gusta aunque sean virtuales no me gusta matar animales nunca me he gustado aquí hay una casa que es un poquito grande vamos a ver si aquí ya esta casa ya la rodeamos me acuerdo pero me gustaría destruirla la verdad me gustaría eliminarla de la faz de la tierra básicamente vale que es lo que vamos a hacer ahora vamos a eliminarla de la fucking face de la fucking air la puerta la puerta la puerta a la mierda la puerta la puerta a la mierda y ahora la casa también a la mierda mira 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 ue 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 vamos ahí abajo la casa madre mía tío se la come se come la casa se lo come todo tío dios mío tío mira mira te ha desaparecido tú es que se la traga entera tío se la traga entera la maldita casa tío vamos a ver cuánto tiempo le queda al Dodor Reiss le quedan 6 minutos todavía nos da tiempo para hacer algo algo chulo guay bien chicos he venido hasta aquí le quedan 3 minutos y 51 segundos me ha costado bastante llegar por eso he tardado tanto pero ya estamos en la casa que quería rodear es una casa bastante grande nos gustaría ver si puedo romper metal el animal este vamos a comparar si puedo romper metal diría que no así que lo rompe rompe metal y todo en serio madre mía tío es una fucking máquina de matar vale vamos a abrir todas las puertas todo lo vamos a abrir todo y luego lo miraremos tranquilamente vamos a dejarlo todo abierto para mirarlo todo tranquilamente antes de que el Dodor Rex uy a lo loco he matado a alguien he matado a una persona que se llamaba a lo loco pues bueno lo que hay a ver uy ya que chula esta chula esta casa esta casa va a ser bastante fácil de romper me voy a tener que hacer así un poquito y ya está y ya lo tienes todo abierto y fantásticamente puesto bien y vamos a abrir también esta de metal tiene una torreta uy me están pegando me están pegando os habéis enfrentado al Dodor Rex pobres insensatos pobres insensatos miram que rico estaba un buen bocado jajajaja vamos que queda un dilo todavía queda un dilo eh muy bien a ti te asarea la brasa eh pero si lo estoy quemando necesito sea pues me lo como que pasa ese dilo tío que pasa ese dilo es inmortal ese dilo que le pasa maldito sea se va a enterar este dilo ahora cómetelo ahí Dodor Rex que haces el tonto cómetelo imbécil maldito dilo maldito dilo asqueroso que le pasa a este dilo es inmortal o que joder madre mía tío eh quieto 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 Dodor Rex no joder tío se ha cargado media casa pues ha vengado ahí el Dodor Rex madre mía tío tranquilo Dodor Rex tranquilo vale vamos a ver cuánto queda un minuto y 33 segundos madre mía un minuto y 33 segundos me queda vamos a a la otra casa corre abrir las puertas de la casa aquella de metal vamos 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 corre 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 aquí 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 vale bien rompe todo eso pesado que no me ataques no me ataques no me ataques que será peor vale creo que ya está está abierto todo ya me parece joder que pesados los bichos estos tío madre mía tenían un montón de animales estos tíos eh madre mía tío está todo petado de animales y de cosas tío a ver vamos a romper un poquito más es que quiero pillar es que no quiero luego tener que que luego se va a destruir el dedo rex no sé si me dará tiempo hay un hay un tirosarios rex ahí en serio bueno de hecho hay varios tirosarios rexes no me gustaría tenerme que enfrentar a ellos así que voy a intentar matarlos es que no sé cuánto tiempo cuánto tiempo le queda madre mía me quedan 36 segundos tío 37 segundos a ver si me los puedo cargar vamos corre antes de que se acabe el tiempo paquito paquito ha muerto vale venga hay quedado uno queda uno vamos 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 cargatelo 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 no están vivos todavía pero tío mueríos vamos como no se mueran lechoso muerto vale uno menos vamos vamos muérete antes de que se mueran todos rex vamos vamos vale creo que le he conseguido matar vale sí cuánto le quedan estos dos rex oh desaparecido ya ha desaparecido ya nuestros dos rex no nos hemos aquí quedado está todo lagueado ahora este hilo biche se llama a ver vamos a ver lo que hay aquí a ver si tenían algo los dos es que madre mía los habían metido aquí tío los dos o sea los habían metido aquí dentro de esta granja gigante habían metido los animales creo que esta era la isla ahí bueno o sea estos eran los rolles del servidor anteriormente después luego llegué yo y obviamente no podían hacer nada sobaquera radioactiva se llama este vale joder macho vaya brillo que hace ahí tío joder a ver si tenía algo esto vamos a ver vamos a cotidiar un poco lo que había dentro de la casa antes de irnos y esas cosas a ver en esta casa de metal que tenían oh aquí tenían la caja fuerte no me la puedo cargar ¿no? no no me la puedo cargar maldita se me la tenía que haber cargado con el con el rex tío que puta nada joder bueno tenían bastantes cosas que me las voy a llevar ah no tenían un gps pintado y todo a ver que más tenían por ahí wow aquí tenían un montón de cosas ¿no? aquí dios ahí hay un tío colgando hay un tío ahí colgando a ver si hay un tío ahí colgando lo que pasa es que ahí no puedo subir tío vale bueno da igual no pasa nada ya ven de otro día a cogerle lo que mira esto me lo voy a quedar ya ven de otro día a cogerle lo que lo que yo quiera madre mía tienen la madre mía tío está lleno de gente esto y mira es lo de gente que vivía aquí tío es flipante eh tienen armas escopetas esto me lo llevo esto me lo llevaré también la pistola está también pistola con silenciador madre mía tienen de todo tío que fuerte bueno ya ven de otro día a acabar de registrar los cadáveres porque es que hay un montón de cadáveres bueno no son cadáveres son gente durmiendo que no se va a conectar porque ya han dejado el servidor pero pero mola mola un montón joder tenían todo esto lleno de cosas tío es que es flipante no sé tío hay un montón de cosas aquí es flipante ya ven de otro día a acabar de coger las cosas porque es que no no tengo ni cosas para llevármelo ni nada bien chicos ya estamos de vuelta en casa y lo que queríamos probar era la mano de Midas que no sé si os acordáis que lo hemos conseguido con el dragón matando al dragón así que lo que vamos a hacer antes de ponérnosla vamos a leer bien lo que pone a ver usa esto puede clonar e incrementar la calidad de tu primera arma en tu primer active slot o sea en tu primer slot o sea vamos a poner la espada lásera vamos a poner aquí para que la mejore vale bien y el el armadura que lleves equipada en el momento y después una recompensa de los dioses y a blessing o a curse o sea como una especie de curse es como maldición o algo así o una bendición o una maldición pone en interrogante no sé muy bien a qué se refiere pero vamos a probarlo o sea igual es una bendición o una maldición vamos a ponernos la armadura de Stormtropper que de hecho esta es esta vale así vale vamos a ver vamos a ponerla tengo un poquito de miedo a ver qué pasa ¿estáis listos chicos? hoy es un día de 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 emociones a ver tres dos uno ¿qué? ¿qué ha pasado? me ha clonado ha clonado el equipo que tengo lo ha clonado y lo ha mejorado pero solo ha mejorado los pantalones y la cabeza el láser te ha quedado igual el láser el láser a no espérate a no este pega más este pega más este hace más daño y tiene más durabilidad así que ha mejorado el láser también vale bien 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 me ha mejorado el láser y ha clonado la armadura que tenía que de hecho a ver si es más potente esta hace 100 no espérate a ver la chest esta hace 121 y esta 100 también es más potente la chest más potente a no es más potente todo todo tiene más armadura todo un poco no mucho pero todo tiene como un poquito más de armadura así y los guantes no no los guantes no me los ha duplicado desgraciado los guantes porque no me han duplicado los guantes a ver no me han duplicado no sé porque ahora no tiene frío ahora no tiene frío pero os juro de que muchas veces o sea estoy así por aquí por la calle por el bosque y se congela por la madrita nieve ahora no puedo saltar por aquí ahora bueno ya verás que me mataré no sé qué pasa hoy ahora no tiene frío ahora me ha dejado mal y no tiene frío bueno en fin vamos a dejarlo así vamos a dejarlo por aquí en fin chicos nos despedimos aquí feliz de vida para todo el mundo espero que que lo paséis bien con todo el mundo que ya lo he aprendido al principio lo sé lo sé lo sé pero por la gente que lo haya escuchado no pasa nada en fin hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si queréis más y que queréis que siga la serie dadle un like para los dos y si no lo estáis hasta mañana adiós adiós